Oh, 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 si, 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 si Oh, 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 si, 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 si Solo pienso en ella desde que la vi de otro chico es Y me gusta a mi, yo quiero su amor y ella tiene a quien querer Oh, sí, 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 sé que no está bien Que no puede ser, yo pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miro Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto Y es tonto que llore por ella Oh, sí, 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 sí Oh, sí, 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 sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miro Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto Y es tonto que llore por ella Oh, sí, 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 sí Y mi tonto amor No puedo olvidar, solo olvidaré Si puedo encontrar una chica igual Que solo me quiera a mí Oh, sí, 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 sí Si, 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 si